El reconocido periodista de espectáculos, Pepillo Origel, revela una dolorosa pérdida que ha marcado su vida. Una historia de amor, decisiones valientes y un giro trágico que ha conmovido a todos. Acompáñanos a descubrir el capítulo más íntimo del carismático conductor. En una emotiva entrevista, Pepillo Origel compartió una noticia que ha sacudido su mundo. Está de luto por la pérdida de una persona que, aunque no llegó a ser su esposa, fue una presencia significativa en su vida. Durante sus años universitarios, Origel estuvo comprometido con una mujer llamada Patty. Sin embargo, un año de estudios en Canadá le proporcionó no solo conocimientos académicos, sino también un descubrimiento personal. Fue en ese tiempo que Pepillo tuvo sus primeros acercamientos con los hombres, una revelación que cambiaría el rumbo de su vida sentimental. Al regresar a México, Pepillo decidió ser honesto con Patty. En una cena, le confesó sus experiencias íntimas con hombres. A pesar de la confesión, Patty estaba dispuesta a continuar la relación, pero Pepillo, consciente de su verdadera identidad, tomó la difícil decisión de romper el compromiso para permitirle a ella la libertad que merecía. Años después, Pepillo se reencontró con Patty. Según sus propias palabras, ella seguía radiante y tuvieron la oportunidad de platicar. Sin embargo, la vida aún tenía lecciones difíciles reservadas. Tras ese encuentro, Pepillo Origel recibió la devastadora noticia de que Patty había perdido la vida en un accidente doméstico, apenas dos semanas después. Aunque su relación había tomado rumbos diferentes, la noticia impactó profundamente al comunicador. En palabras de Origel, la pérdida de Patty fue un golpe doloroso. Una mujer hermosa, con una familia encantadora, dejó un vacío difícil de llenar. Aunque sus vidas tomaron caminos separados, Pepillo recordará siempre a alguien que fue más que una exprometida. Fue una persona importante en su viaje personal. Esta revelación íntima de Pepillo Origel muestra su valentía al compartir momentos vulnerables de su vida. Una historia que nos recuerda que en el teatro de la vida, a veces las tramas más conmovedoras se tejen en el telar de nuestras propias decisiones.